Pulsar el desarrollo del campo tulueño es una prioridad de la Administración Municipal, quien avanza satisfactoriamente en la rehabilitación de las vías terciarias. Un total de 6.3 kilómetros fueron intervenidos en la reconocida ruta de los deportistas, que principalmente conduce al corregimiento El Picacho, logrando además la conformación de la vía en cunetas, limpieza de alcantarillas y trabajos de mantenimiento que se adelantan desde la Secretaría de Hábitat e infraestructura y de la mano con la comunidad. Desde el sitio donde terminamos el pavimento flexible hasta realmente el centro poblado El Picacho, el punto conocido como Materas, que es muy utilizado por la comunidad, tanto de la zona obviamente, como de los deportistas, que tienen esto como un corredor deportivo, podríamos llamarlo. Son más o menos 6.3 kilómetros de intervención que estamos realizando. Hicimos la conformación de la vía, hicimos cunetas, hicimos limpiezas de alcantarillas y mancomunadamente con la comunidad, quienes fueron que nos donaron el material de roca muerta, hicimos también, se priorizaron los puntos más críticos y se hicieron intervenciones en ellos. Carolina Álvarez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Picacho, se ha destacado por ser una líder articuladora entre la institucionalidad y sus vecinos. Sí, realmente estamos muy agradecidos con la alcaldía, con la comunidad, porque fue un trabajo que pudimos lograr articulados en donde tenemos hoy en día una vía que hacía mucho tiempo, no le podíamos dar como esa prioridad, porque se hacían algunos arreglos, pero no logramos tener la vía en las condiciones que necesitábamos, que no era solamente que pasara la maquinaria, sino que pudiéramos ponerle esta roca muerta y de esta manera tener la vía más segura y una vía que, así como está quedando, va a tener más durabilidad para el tránsito de las personas por este lugar. De otro lado, José Raúl Ocampo, integrante de la Junta de Acción Comunal, quien además es garante del buen desarrollo de las prácticas deportivas en el corregimiento del Picacho, expresó con gran alegría y satisfacción los resultados de la Junta de Acción Comunal.